Transoruntes se quejan de un edificio que se encuentra en total abandono porque se ha convertido en casa de vándalos y en tiradero de basura. Se ubica sobre el boulevard Adolfo López Mateos, casi esquina con Mariano Escobedo, en frente de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez. Por tal motivo, varias personas piden mayor seguridad en esa área, ya que les da miedo pasar por las noches. Pues está muy inseguro porque se mete mucho vago y pues sí, a veces en la noche cuando voy de mi casa de regreso, pues está medio solo y está muy oscuro. Ah, sí, también en la noche pues como no hay iluminación, yo preferentemente le doy la vuelta por allá o este, por precaución, no, más si voy acompañado, pues sí trato de tomar la oruga o un taxi o así. Un edificio que en el día se ve abandonado, pero en la noche es escalofriante, con varios grafitis y basura quemada. Yo digo que se encuentra muy mal, deberían de darle una remodelación que lo tenga más abandonado porque está frente del boulevard López Mateos. Los transferentes y encargados de algunos negocios que se encuentran al lado de esa construcción solicitan a las autoridades mayor vigilancia, así como utilizarlo para algo mejor y brinde buena imagen. Imágenes Alberto Padilla, Yadria Loza, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.